ecuador empezó a implementar el sistema de factura electrónica emitido por el sri hasta el 29 de noviembre se emitirán las facturas físicas desde allí en adelante los contribuyentes están obligados a realizar las facturaciones vía electrónica a partir del 30 de noviembre todo cliente ya sea régimen general o sea régimen rimpa emprendedor tenemos que pasar para la facturación electrónica solamente los negocios populares son los que se mantienen con su facturación física pero qué tanto conocen las personas del agro de este tema según la profesional cuáles serían las afectaciones al ser parte de este sistema hay mucha dificultad para el platanero para el pequeño comerciante de que no tiene sus recursos para poder sacar una firma sacar un plan de facturación ellos son los que están teniendo los problemas más graves porque cuando vienen aquí a sacar su facturero dicen que ellos no van a poder seguir facturando porque no tienen el dinero y no tienen la capacitación para poder hacerlo entonces lo que ellos planean hacer es cerrar su actividad por otra parte hay preocupación los inversionistas de imprentas con la facturación electrónica sus servicios han mermado drásticamente desde nuestro punto de vista artesanal la producción de las imprentas tradicionales se ha visto afectada entre un 80 y 90 por ciento ya a nivel nacional ha habido algunas iniciativas de tratar de hablar con el gobierno nacional con la con la institución rectora también del tema de tributos que es el servicio de rentas internas para que los montos puedan ajustarse a otra realidad en vista de que a partir de cierta cantidad de ventas casi gran porcentaje de los contribuyentes deben pasar a lo que es la facturación electrónica ha sido tan evidente que estamos tratando de sostener estos emprendimientos las personas que permanecemos o que nos mantenemos en esta rama artesanal de la producción de imprenta vivas menciona que no se ha planteado ningún plan para este tipo de actividades y que prácticamente sus funciones fenecerán bueno en realidad el gobierno nacional no ha planteado ninguna alternativa a nivel nacional somos varios miles de artesanos que estamos dedicados a esta rama sin embargo la este tema de la modernidad de del servicio de rentas internas y la modernidad del estado o sea se viene y tiene que darse ya pero no ha habido ningún plan de contingencia que nos pueda permitir transformar nuestros productos y servicios ninguna iniciativa de parte del estado y todo lo que podamos hacer ha sido y va a ser por iniciativa privada incluso conocemos de muchos cientos de compañeros que han tenido que cerrar ya sus negocios por no poder sostenerse máquinas que no brindan ningún servicio es lo que se puede evidenciar a más aquello personas que elaboran en este sector otros se han quedado sin trabajo y para algunos dueños de imprenta les toca mirar a otros horizontes y bueno nosotros estas hace poco manteníamos incluso teníamos una maquinaria más avanzada ya cuando conocimos el proyecto nos deshicimos o vendimos esta maquinaria y nos quedamos con maquinaria un poco más básica aún así disponemos de dos máquinas porque para cada necesidad entonces todas estas máquinas este en este momento en el mercado no tienen no tienen demanda si hay una sobre oferta entonces estas máquinas han bajado casi al 80 90 por ciento sus sus precios y además resulta casi imposible el poder al poder ubicar las de poder venderlas en el mercado actualmente y damos trabajo también para dar un buen servicio entre tres y cuatro personas nos ayudaban actualmente contamos únicamente con una persona para para esta actividad y además en ocasiones pues nos nos ayuda nos colabora únicamente por horas para ciudad al día darwin cedeño